Música Bueno, en la vereda Marroquín del municipio de Yopal, exactamente en el corregimiento del Morro, el personal del servicio de rescate realiza la liberación, el rescate de un canino que se encontraba atrapado en una estructura rocosa. Después de 48 horas es posible la liberación de este perro de la raza Pitbull, que permaneció durante este tiempo después de haber ingresado por un sector de laberintos entre la roca, hasta que finalmente queda atrapado al interior de las mismas. Fue preciso la intervención del servicio de rescate de bomberos para que después de las 48 horas fuera posible la liberación de este canino. Fue también preciso las labores de alimentación y hidratación del canino mientras se desarrollaban las actividades de rescate por parte del personal de bomberos. De acuerdo a la información suministrada por los propietarios del canino, el animal ingresa presuntamente siguiendo alguna presa por los laberintos que se encuentran entre las rocas. Al interior de los mismos es imposible que el canino dé la vuelta y se retorne por el punto de ingreso. Esto por consiguiente permite que él quede atrapado al interior de las rocas sin ninguna posibilidad de devolución. Sin embargo, el reporte oportuno de los dueños del canino y la intervención que se hiciera permitió que se liberara de manera rápida y que se preservara la vida de este animal.